Acompáñanos en un viaje de ensueño a bordo de uno de los trenes históricos más sorprendentes de España. Recorrerás valles espectaculares, ríos de aguas cristalinas y paisajes de reconocimiento mundial. Redescubrirás el arte renacentista, degustarás el sabor de una gastronomía única y conocerás parte de la historia minera de León. Volverás a jugar con los trenes y vagones. Viaja con nosotros por tierras leonesas en el tren histórico de Febe. Reserva tu billete en www.renfe.es. Diputación de León